El Partido Austen ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! Ainaka ¡La tocó! ¡La tocó! ¡Porbelos listos! ¡Los cinco ganamos! ¡Gamelamos! ¡Gamelamos! ¡Se acaba 3트! ¡Vuelve Perú a un mundial, ramón! Volvemos a un mundial después de 36 años Ha ganado Perú Yo no sabía que tan grande era el cariño de la gente para Daniel Hasta el día de hoy La pelota para cerrar esta clasificación Sufrida de la selección peruana Trauco ha pillado